Es un gusto que me acompañen en una emisión más de noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este miércoles. Milena Calderón, la alcaldesa de Santa Ana por el partido Arena, sufrió un accidente de tránsito en el tramo de la carretera Panamericana que conduce hacia Santa Tecla. El percance ocurrió cerca de las 10 de la mañana de este miércoles y fuentes de la comuna confirmaron que la alcaldesa sufrió golpes leves en la cabeza y fue trasladada a un centro de salud. Según la alcaldía de Santa Ana, el pick-up iba en su derecho de vía sobre la carretera cuando un microbus se incorporó sin precaución y los chocó. Ningún ocupante del microbus resultó lesionado pese a los daños que se ven en el vehículo. El nuevo embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, arribó este miércoles al mediodía a El Salvador para asumir oficialmente como principal representante diplomático en el país. A su llegada, Johnson dijo sentirse comprometido a trabajar con el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, combate a la corrupción y crear oportunidades para la población salvadoreña. El nuevo embajador fue ratificado en el cargo este año en sustitución de Jim Mainz, quien dejó el puesto a finales de julio. 33 miembros de la Mara Salvatrucha fueron capturados en un operativo en la madrugada de este miércoles en diferentes municipios de San Salvador y Santa Ana. Estamos impactando la Mara Salvatrucha que opera específicamente en la zona céntrica de San Salvador. Hemos girado 133 órdenes de detención administrativa por distintos delitos, entre ellos 120 extorsiones, 7 homicidios, 20 proposiciones y compilaciones, 2 tráficos ilícitos y agrupaciones ilícitas. En los allanamientos se incautaron libros con registros de víctimas, 7 celulares, un vehículo y al menos 6 mil 400 dólares. El presidente Donald Trump fue criticado por irse a jugar golf tras cancelar su viaje a Polonia, argumentando que quería supervisar la trayectoria del huracán Dorian, que amenaza a parte de la costa este estadounidense. Bricio Segovia de la Voz de América nos cuenta los detalles. Donald Trump se enzarza de nuevo con el alcalde de Londres, Sadiq Haan. El origen de esta disputa fue esta imagen, del presidente jugando a golf el lunes después de haber cancelado un viaje a Polonia. Dijo que lo hacía para seguir el avance del huracán Dorian, que amenaza a parte de la costa este de Estados Unidos. Haan criticó en una entrevista al presidente desde Polonia, donde asistió a los actos de conmemoración del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Está claramente ocupado supervisando el huracán desde el campo de golf, dijo Haan. El mandatario estadounidense respondió este martes a las críticas. Al incompetente alcalde de Londres, Sadiq Haan, le molestó que jugara una rápida ronda de golf ayer. Muchos políticos lo practican durante horas o viajan semanas. Yo lo hago en mi campo, es muy barato. Precisamente, el Partido Demócrata criticó este lunes que tanto el mandatario como su vicepresidente se están alojando en propiedades de los Trump. Sus impuestos enriqueciendo a la familia Trump, señaló en este tuit. Según la web trangolfcount.com, que monitorea las visitas del presidente a un campo de golf, el hobby de Trump ha costado ya a los contribuyentes estadounidenses más de 100 millones de dólares. Trump ha pasado 213 días en sus propiedades, casi una cuarta parte de su presidencia. En su tuit de este martes, Donald Trump se comparó con Barack Obama y dijo que él no viaja a Hawái para jugar al golf como hacía su predecesor. Sin embargo, las cifras no le son favorables. presidentialgolftracker.com, otra web que lleva al conteo de los viajes de los presidentes, señala que en dos años y medio Trump ha jugado al golf en 136 ocasiones. Obama lo hizo 333 veces en ocho años. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington. Esto es todo por el momento. Gracias por acompañarnos en una entrega más de Noticias LPG. Los esperamos mañana con más información. Feliz noche para todos.